¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda a la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Qué registra el corazón? ¿El final y adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todo la vida espera? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugaz? ¿Qué traición era? ¿La memoria? ¿De quién queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos banca en lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? ¿Sin memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién registra el corazón? ¿El último adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Y deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugaz? ¿Qué traición era? ¿La memoria? ¿De quién queda? ¿Y así fuiste mi bandera? ¿Quién es andarte sin frontera? ¿No perdimos el camino? ¿Por qué te sentí conmigo? ¿Y así fuiste mi después? ¿Y por siempre mi recién? ¿Soy quien soy por nuestra historia? ¿Soy quien soy por tu memoria? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Quién nos marca? ¿Y deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Quién que todavía espera? ¿Cuánto vuelo? ¿Cuánto vuelo? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué difícil la memoria? ¿De qué esperar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.